Pero mi historia con el violín no empieza mucho antes. No empieza nada, no me acuerdo. Yo era el violín y el violín, su violín. En 1915 mi pueblo sufrió un genocidio. Digo genocidio porque no fue una guerra entre pueblos, fue una persecución y intento el exterminio de una raza. Por eso somos tan pocos. Un millón y medio de armenios, incluido mi familia, murieron en el desierto de Anagoria. Mi abuelo tenía 15 años. Si mi violín pudiera hablar, nos contaría un gran acto de generosidad. Nos contaría que gracias a este acto, yo estoy aquí hoy. Mi abuelo tenía Ilurfa, su pueblo de Turquía, ahora. Es un lugar donde el genocidio fue muy grande. Él perdió toda su familia, todos sus padres, sus hermanos. Nunca habló del genocidio. Tienes que borrarlo para poder empezar de nuevo. Me imagino que su vida empezó a los 15 años. Un viejo armenio prefirió morir para que mi joven abuelo viviera. Entendió que la vida de un joven era más importante que su propia vida, para que su pueblo no desapareciera. Así que le dejó un violín. Él fingió hacer parte de un grupo musical. Eso me echó con ellos y he podido pasar la frontera. Ahí se fue a Grecia, de Grecia a Líbano. Así que ha podido salvar su vida gracias a este violín, fingiendo que era violonista. Por eso la música en nuestra familia es más que música, es más como violines. Es sobrevivir, ¿no? Es la vida. La música en general ha salvado vidas, por supuesto. Pero justo a este violín de Salvador, la vida de mi abuelo, el mío. Por eso se empeñó que su hijo toque al ser violín.